Chicas, les comento que la carrera de Mercadotecnia me ha ayudado mucho en el área laboral. Yo trabajo en Corporación El Rosado en el área de contabilidad y esto ha ayudado a afianzar mis conocimientos y las asignaturas me han ayudado mucho en lo que es el área de trabajo. ¿Cuál es la carrera? Chévere. Chéverísimo. Soy Ronald Martínez Viteri, trabajo en la compañía Papeleza en el área comercial en el departamento de ventas. Soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en cuarto nivel de la carrera de Mercadotecnia. He recibido sólidos conocimientos en publicidad, en marketing, en inglés, en computación y en otros. Considero que trabajar y estudiar es beneficioso para poder salir adelante en el mercado laboral. Yo trabajo en el área comercial de la compañía Inalexa, actualmente curso el cuarto nivel de la carrera de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, donde estoy adquiriendo sólidos conocimientos que los estoy aplicando en mi área laboral. Hola, me llamo Yarek Guerra, actualmente laboro en Área Continental, Ecuador, más conocida como Coca-Cola, en el área comercial. Actualmente curso el segundo nivel de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. Las asignaturas que me brindan me han ayudado mucho para mejorar mi forma de trabajo. Me llamo Jessica Pongue y yo presto mi servicio para Plotiza SA como mercaderista. La carrera de Mercadotecnia me ha ayudado para crear ideas para poder darle desenvolvimiento a mi producto. Te invito a que vengas al Instituto Tecnológico Superior para que aprendas en el área de Mercadotecnia a crear e innovar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Paul Zambrano, trabajo en la empresa de Dulcafé, sea más conocida como Zidane Coffee, en el área de Recursos Humanos Departamento de Nómina. La carrera de Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil ha ayudado a desarrollar las capacidades de muchos jóvenes en la actualidad. Ven y formo parte de esta gran familia y de esta gran carrera. Hola, mi nombre es Jessica Pongue y estoy actualmente elaborando en la empresa Talme SA, una compañía metalúrgica. La carrera de Mercadotecnia me ha ayudado a implementar nuevas ideas en la parte de marketing, también en Recursos Humanos a tratar mejor al colaborador. Entonces, te invito a que seas parte de nuestro Instituto. ¡Ven y formo parte de Mercadotecnia!